También nos vamos de inmediato, es importante saber hoy día, un día crucial, si hay más desconfinamiento en la región metropolitana o en regiones, vamos al Palacio de la Moneda con el informe COVID. Polimeraza en cadena a nivel nacional es de 8% y a nivel metropolitano es 7%, menor que la tasa nacional. Hoy día quiero hacer un primer importante anuncio que nos alegra mucho a la doctora Dace y a mí, porque somos pediatras, vamos a anunciar el permiso de salida para los niños, recordando además que hoy es el Día Internacional de la Juventud. Por tal motivo, cedo la palabra en primer lugar a nuestra subsecretaria y agradezco también la presencia de la subsecretaria de la Niñez, la subsecretaria Carol Baum. Cedo la palabra primero a Paula Daza. Subsecretaria. Muchas gracias, Ministro. Bueno, muy buenos días a todos. Así como acaba de anunciar el Ministro, hemos trabajado un protocolo con la subsecretaria de la Niñez y con varias sociedades científicas, sociedad de pediatría, la sociedad científica de infectología, también la defensora de la niñez y otros actores relevantes de la sociedad civil para elaborar un protocolo para dar permiso a los niños. Sabemos el impacto que ha tenido la cuarentena en todas las personas, pero particularmente en los niños que llevan mucho tiempo encerrados en sus casas sin poder salir. Por lo tanto, a partir del día lunes, todos los niños que están en cuarentena van a poder salir con un permiso. ¿Cómo va a ser este permiso? Para los niños menores de 14 años, el permiso lo tiene que pedir un adulto, puede ser el padre, la madre, un tutor, en comisaría virtual. Este permiso va a ser tres veces a la semana, los días martes, los días miércoles y los días viernes. ¿Por qué esos días? Porque son los días que no salen las personas mayores para evitar el contagio. Esto va a ser por un máximo de 90 minutos y se pueden elegir entre dos horarios, entre las 10 y las 12 del día y entre también las 4 y las 6 de la tarde. ¿Dónde pueden salir? Al exterior. Estos son permisos que no son para ir a comprar al supermercado, no son para ir a visitar un pariente, no son para ir a hacer trámites con los adultos, sino que son para que los niños salgan a aire libre, estén ojalá en un lugar no concurrido y lo más importante, manteniendo todas las medidas de autocuidado. Y aquí es fundamental porque hay una serie de cuidados que tienen que mantenerse los niños con respecto al uso de mascarilla, evitar el contacto directo con otras personas y también es fundamental decir que se cuiden. Los padres, y esto es un consejo directamente a los padres, el mejor ejemplo que le pueden dar a los padres es enseñarles con su ejemplo. Es decir, el mejor consejo es el ejemplo y ustedes mismos tienen que educar a sus hijos en la casa antes de salir con el lavado de manos, con el uso de mascarilla, el distanciamiento físico para disminuir la propagación del virus. Los niños mayores de 14 años, los niños mayores de 14 años pueden salir sin un adulto y aquí es una cosa muy importante, ellos van a poder pedir un permiso a través de comisaría virtual, por lo tanto van a tener la responsabilidad de poder salir solos, con las mismas condiciones, no visitando, no ir a comprar, no haciendo trámites, no subiéndose al transporte público, pero sí fundamental cuidándose. Así que por lo tanto creo que es una muy buena noticia, pero también es una noticia que nos implica mayor cuidado, mayor responsabilidad y también mayor conciencia de que tenemos que seguir avanzando, pero tomando estas medidas preventivas. Muchas gracias, subsecretaria Daza. Cedo la palabra a nuestra subsecretaria de la Niñez, Carol Baum. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretaria. Estamos contentos de estar aquí haciendo este anuncio y nuevamente agradecer a UNICEF, también porque hemos seguido las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño y la experiencia internacional, así como también al Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Infectología, la Sociedad Chilena de Pediatría. Así que volver a agradecer este trabajo que se hizo en conjunto con los equipos expertos de la subsecretaría de salud, también de la subsecretaría de la niñez. Bueno, y repasar que hay tres tipos de situaciones. En primer lugar, el permiso para todos los niños que están en cuarentena, que es lo que señaló la subsecretaria Daza, que tiene que ver con tres veces a la semana, hay dos franjas de horario, entre 10 y 12, y entre 6 y 18, martes, miércoles y viernes, y es fundamental que tengan claro que para esto hay que evitar que se descuiden los estudios. Hay algunos establecimientos educacionales que entregan las clases online en la mañana, otros en las tardes. Bueno, los padres se tienen que organizar para que esto sea de la mejor manera. Y un consejo especial también es con respecto a los menores de dos años. Si bien no hemos establecido ninguna prohibición respecto a los menores de dos años, los menores de dos años no pueden usar mascarilla, es muy difícil que ocupen algunos elementos de protección, y hemos visto casos graves de niños menores de dos años. Es decir, si se contagian, a veces se agravan, y la mayor cantidad de muertes que ha habido en niños contagiados es en menores de dos años. Por lo tanto, la recomendación en este caso es, en la medida de lo posible, que el menor de dos años no salga. Y si vive con niños que van a salir, que ocupen todas las medidas previas y posteriores de limpiarse las manos y no acercarse para poder evitar cualquier tipo de contagio. Posteriormente, en la etapa de transición se permite la movilidad de los niños de lunes a viernes, haciendo también las medidas, cumpliendo las medidas de las recomendaciones, y a partir de la etapa de preparación en adelante, van a poder salir incluso los sábados y domingos, que son los que en transición todavía se encuentran en cuarentena. Eso, en primer lugar. Como decía la subsecretaria DASA, a partir del 17 de agosto, pero en la práctica del 18, que es el martes, que es el primer día que pueden salir. Y, ¿quiénes no pueden salir? Esto también es importante porque hay algunos niños que no van a poder salir. ¿Quiénes son? Los que presentan cuadros respiratorios, como síntomas, como tos, dificultad respiratoria, fiebre, fiebre mayor a 37 grados, síntomas de estomacales o dolor de cabeza. Si presentan alguna patología base, cardiorespiratoria, oncológica, trasplantado. Y también los niños y niñas y adolescentes, que pueden ser un caso probable. Que puede ser un caso probable, o sea, si estuvieron con alguien, que fue contagiado, o si le están haciendo un test, etc. Eso no pueden salir. Aquí hay que tener especial ojo por una cosa muy importante, que es los niños muchas veces se contagian, pero son asintomáticos. Por lo tanto, los adultos tenemos mayores posibilidades. Cuando tenemos síntomas, alejarnos, cuidarnos, etc. Pero como los niños a veces no tienen síntomas, tienen un riesgo de contagio mayor en ese sentido. Así que, importante eso también. Por otra parte, queremos, como señalaba la subsecretaria DASA, los mayores de 14 años, entre 14 y 18 años, no necesitan salir con un adulto, sí cumplir con todas las recomendaciones, pedir su permiso en comisaría virtual, y aquí el mayor llamado a la responsabilidad. Los adolescentes tienen que cuidarse y entender que esto no es ir a juntarse para hacer vida social, para ir a comprar, para juntarse con amigos. Esto es una salida recomendable para poder terminar con el sentarismo, para que puedan salir a respirar, a dar una vuelta, pero no a juntarse con gente, a compartir cigarrillos. No, eso no queremos que así pasen. Y, además, queremos señalarles que si es que esto no da resultado, en el sentido de que vemos que se está vulnerando la salida, como corresponde, de los mayores de 14 años, se va a tener que volver atrás. Y, como ha dicho el ministro París anteriormente, esto es un plan que se va desarrollando paso a paso. Y, si es que nos damos cuenta que no es posible cuidar a la ciudadanía con esta medida, vamos a tener que volver atrás. Y, por otra parte, el llamado sigue siendo quédate en casa, porque estamos hablando en comunes en cuarentena. Sigue siendo, o sea, si se pueden cuidar, cuídense. Eso es importante. Y tomar en consideración también con quién viven los niños. Si los niños viven con personas que tienen situaciones de riesgo, es menos recomendable que salgan y tienen que tomar más medidas de cuidado. Y, en cuarto lugar, que es algo para nosotros muy importante, que son los niños, niñas y adolescentes en contextos de residencias o centros del Sename. ¿Qué pasa con ellos? Todas las residencias de adultos mayores y también las de niños han estado en cuarentena desde marzo. Por lo tanto, no han podido recibir familiares, no han podido salir, lo que es muy duro para ellos. Por lo tanto, vamos a establecer ciertos permisos que son paso a paso, de acuerdo a este plan, en que se le va a entregar. Cuando están en cuarentena, se encuentra restringida la movilidad de los niños y solo en situaciones excepcionales se va a poder pedir permiso para que puedan salir. Pero a partir de transición, van a tener una salida semanal y van a poder ser visitados por sus parientes cercanos y se van a establecer protocolos y autorizaciones desde las residencias. O sea, qué hora, cuándo, quiénes, qué cantidad, etc., para poder ordenar esto de una forma adecuada. Desde la etapa de preparación, vamos a tener tres salidas semanales cada niño en residencia. Se van a permitir ya salidas laborales en residencias que se encuentren en preparación para la vida independiente y también visitas con la autorización correspondiente. Y posteriormente, en la etapa de apertura, ya se permiten también las salidas educacionales en la medida que esto corresponda. Por eso, bueno, en resumen, dos tipos o tres tipos de permiso. Los menores de 14 años con un adulto, los de entre 14 y 18 pueden pedir su permiso solo. Y, por último, el plan para las residencias del Sename, que tiene su paso a paso. Eso no corresponde a las que están en cuarentena, pero sí a todas las demás. Y que van a poder encontrar también tanto en la página web de El Minsal como en nuestra página de El Crece Contigo, que tiene un link especial de El COVID, para que tengan toda la información correspondiente y nos puedan también hacer las preguntas, porque tenemos múltiples recomendaciones para hacer más fácil esta salida a los niños, como, por ejemplo, explicarles, como, por ejemplo, si a alguno le dificulta el uso de la mascarilla, lo posible que use máscaras faciales. Y también si eso es bueno para ellos, porque les facilita la comunicación. Así que creemos que es una gran noticia. Se acerca el Día del Niño y, posterior a eso, ya vamos a poder tener niños que tienen que cuidar los espacios de los que van, pero que van a poder salir tres días a la semana. Muchas gracias, subsecretaria Carol Baum. Le agradezco mucho la visita a nuestro centro de entrega de datos. A continuación, la subsecretaria Paula Daza, Salud Pública, dará a conocer las cifras de hoy día. Doctora Daza, por favor. Con respecto a la situación de nuestro país de la pandemia COVID-19, en el día de ayer se registraron 1.540 casos nuevos, de los cuales 421 son asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas a la fecha alcanza 378.168, de las cuales 16.544 son personas activas. Queremos lamentar el fallecimiento de 27 personas que fueran inscritas en el registro civil, de acuerdo a los datos entregados en el DEIS en el día de ayer, lo que da un total de 10.205 personas fallecidas asociadas al COVID-19 en nuestro país. En relación a las personas hospitalizadas, hoy día tenemos 1.255 personas hospitalizadas en unidad de cuidados intensivos, de las cuales 197 son personas que están en estado crítico. Y en relación a la red integral de salud, podemos decir que tenemos 522 ventiladores disponibles para todo el país de Arica a Magallanes. Y en cuanto a la red de laboratorios, que ya contamos con más de 110 laboratorios en todo nuestro país para informar de COVID-19, en el día de ayer se informaron 19.348 exámenes, lo que da una cifra total de 1.908.964 exámenes hasta el día de hoy, desde el inicio de la pandemia. Y finalmente, una vez más, hacer un llamado para que las personas se aíslen en residencias sanitarias. Es uno de los pilares más importantes para frenar esta pandemia, es el aislamiento. Y es por eso que tenemos que testear, tenemos que trazar, pero tenemos que aislar a las personas, porque si no aislamos a las personas, no vamos a poder contener esta pandemia. Las residencias sanitarias están en todo el país de Arica a Magallanes. Todas las personas COVID-19, todos los casos sospechosos, todas las personas que son contacto estrecho y no pueden aislarse en su casa, pueden ser trasladadas a una residencia sanitaria. Las residencias sanitarias son absolutamente gratuitas para todas las personas. Hoy día contamos con 157 recintos, con más de 10.000 cupos, y tenemos 5.505 personas hospitalizadas, o sea, ingresadas en residencias sanitarias. El teléfono para contactarse, para conocer la información, es 800-726-666. Eso sería todo por hoy, Ministro. Muchas gracias, Subsecretaria Paula Daza. Otros anuncios importantes para el día de hoy. La comuna de San Vicente de Tahuatahua debe entrar en cuarentena, y esta cuarentena comienza a partir del día viernes a las 22 horas. Me he comunicado telefónicamente con el alcalde de la comuna de San Vicente de Tahuatahua, como corresponde. Él ha agradecido esta comunicación, y esta comuna, como dije, entra en cuarentena. Un segundo anuncio muy importante para nosotros, y que además nos da mucha satisfacción, es anunciar que las comunas de Estación Central y Santiago pasan a transición a partir del lunes a las 5 de la mañana. Por lo tanto, hemos invitado a los alcaldes Alessandri y Delgado a esta mesa de información de datos y comunicación del coronavirus. Cedo la palabra al alcalde Alessandri en primer lugar, y después al alcalde Delgado de Estación Central. Alcalde Alessandri. Buenos días, ministro. Buenos días, subsecretaria. Alcalde Delgado, es una noticia importante para Santiago. Nosotros el domingo vamos a cumplir 143 días de cuarentena, lo que ha sido muy difícil de sobrellevar para gran parte de la población que sí ha cumplido estrictamente los protocolos sanitarios. Por eso queremos agradecerle primero que todo a la población y junto con eso, llamar a la cautela. Aquí no hay que hablar de un desconfinamiento, estamos pasando una etapa de transición que tiene ciertas limitantes. Por ejemplo, el comercio va a poder volver a abrir, pero con dependientes que sean de comunas que estén en etapa de transición. Eso se va a fiscalizar con mucha fuerza. El llamado también es a las personas que no tengan que salir, que no lo hagan, a los empleadores, que mantengamos el teletrabajo lo más que se pueda. Fundamental cuidarnos entre todos, a mayor libertad, mayor responsabilidad. Tenemos sectores importantes, el límite con Estación Central, el de Meix, tenemos barrios populares como el Matadero Franklin, el sector de Victoria, el Casco Histórico. Vamos a estar fiscalizando con carabineros, con PDI, con el Ejército, pero es imposible tener un carabinero en cada esquina o un fiscalizador. Por eso llamo la responsabilidad, tanto de los vecinos que han cumplido también, como del comercio en Santiago, que sabemos que lo ha pasado muy mal. Esta es una primera luz de esperanza que se abre. Estamos abriéndonos el día lunes, pero por cierto, con mucha cautela para no tener que retroceder. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde Alessandri. Le cedo la palabra al alcalde de Estación Central, alcalde Delgado. Gracias, ministro. Muy buenos días. También saludar, por supuesto, a la subsecretaria Daza y al alcalde Alessandri. Primero, reforzar lo que acaba de decir también el alcalde de Santiago, el lenguaje crea realidad. Estamos viendo como en muchos medios de comunicación y mucha gente habla de desconfinamiento como sinónimo de transición. Eso es absolutamente equivocado. Y hay que ser claro en eso, porque si seguimos hablando de manera equívoca con respecto a los conceptos, por supuesto que también el mensaje que le llega a nuestros vecinos, el mensaje que le llega a nuestra población flotante, que ha sido obviamente motivo de análisis en esta resolución, por supuesto que va a generar confusión. La transición no tiene nada que ver con el desconfinamiento. El desconfinamiento recién comienza a hablarse de aquel concepto de la etapa 4. Por lo tanto, estamos hablando de una etapa de transición. Porque mucha gente me dice, alcalde, ¿pero cómo vamos a salir de la cuarentena? Y también hay que entender que hay mucha gente que se está quedando en la lógica blanco-negro de abril o mayo, donde habían cuarentenas que se entraban o se salían. Una gracia que tiene el plan Paso a Paso es justamente la gradualidad. Se avanza, como en el caso de dos comunas importantes, Santiago de la Centro Central, se retrocede, ¿cierto?, como le está ocurriendo también a San Vicente, de Tahuatagua. Y estamos todos sujetos justamente a esa evaluación. Y tenemos que salir entre todos. Así como estamos avanzando entre todos, también entre todos tenemos que asumir, por supuesto, si seguimos al Paso 3 y 4 y 5 o si vamos a retroceder. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque el pasar a transición no es suerte. El pasar a transición no es que nos ganamos una rifa como comuna al pasar a transición. O en un raspe. O en un bingo. El pasar a transición se lo ganan las comunas con esfuerzo. Esfuerzo en conjunto, entre la comunidad organizada, las ollas comunes, la solidaridad, los voluntarios, los funcionarios municipales, los privados que han sido responsables. No todos han sido tan responsables, pero muchos han sido responsables. Por supuesto, ¿cierto?, el equipo de salud de los distintos dispositivos que hay en las comunas. Un trabajo en conjunto. La gente responsable es más que la gente irresponsable. Es más. Lo que pasa es que los porfiados se notan más. Pero hay que entender de que si estamos cumpliendo con los números es por un esfuerzo. Y yo creo que en la vida el esfuerzo se premia. ¿Y cómo se premia? Bueno, pasando la etapa dos. ¿Significa eso que terminamos con todo, que hay que celebrar? No, para nada. Significa que tenemos que tomar conciencia del esfuerzo que hemos hecho y significa que tenemos también que tomar conciencia de la responsabilidad de estar en el paso dos. Por lo tanto, un llamado a los vecinos de este centro central, a las vecinas, a la gente que va a ir hasta su central, a los privados, a la gente que trabaja en la comuna. No relajar las medidas. Mascarilla, distancia, alcohol gel o lavarse las manos. El comercio, hemos hablado con ellos. Van a abrir de manera diferida también. Las ferias libres, también estamos conversando para poder sumar días, pero todo gradual. Transición no es lo mismo que antigua o nueva normalidad. No es lo mismo que retorno seguro. Transición, como lo dice la palabra, es justamente prepararnos todavía para pasos siguientes. Por lo tanto, vamos a seguir comunicando a la gente, vamos a seguir también con la trazabilidad, el aislamiento, que es muy importante, lo dijo la subsecretaria Daza, el testeo. Vamos a seguir también con urbanismo táctico para poder demarcar, obviamente, todo lo que es el espacio público. Algo muy importante, el rol de los privados. Le vamos a pedir a los privados que también se hagan cargo, que ellos también tienen que ser responsables de lo que están o lo que van a abrir los centros comerciales, los privados. Con el Consejo Municipal hemos discutido, entiendo que vamos a aprobar una ordenanza la próxima semana para poder exigir a los privados, por ejemplo, que se hagan cargo de la fila que hay fuera de su recinto, porque ellos también tienen que hacerse cargo de aquella situación para poder asegurar, ¿cierto?, la distancia social, el uso de mascarillas. Bueno, los privados también, si quieren avanzar, tienen que ayudarnos. El Estado no puede estar en cada rincón. Así es que el llamado es justamente hablar de transición, no de desconfinamiento, el llamado a seguir cuidándonos y por supuesto es una gran responsabilidad y cada día tiene su afán, como se dice, cada día también tiene su desafío y vamos a asumir este desafío con mucha responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, alcalde de Diego. Gracias. Gracias. Gracias.